Coco Barbie y sus amigos ¡Hola amiguitos! ¿Quieren que les cuente un cuento? ¡Sí, sí! Hoy les voy a contar un cuento del tío Toño. El cuento de hoy es... Los tejones Había una vez en la selva... ...un par de tejones. Uno se llamaba Inés... ...y otro se llamaba Pepe. Tuvieron sus bebés. Los tejones eran pequeños e indefensos. La mamá tejón, Inés, se quedaba a cuidar la cueva... ...mientras Pepe iba en busca de comida. Los tejones bebés eran inquietos, juguetones y traviesos. Un verdadero problema. Pero Inés siempre los cuidaba con cariño y les daba amor. Un día que Pepe se fue temprano y empezó a llover. Inés detectó algo con su olfato... ...y les pidió a los bebés que entraran a la cueva y que se escondieran. ¿Qué eran? Eran cuatro lobos. Querían comerse a los bebés. Inés solo tenía dos opciones. Salvarse a ella y que se comieran a los tejones... ...o pelear por su bebé. Ella era mucho más pequeña que un lobo. La batalla ya estaba perdida. Aún así, ella se plantó en la entrada de la cueva y decidió pelear. Inés mordió a un lobo en el hocico y lo lastimó. Otro lobo alcanzó a morderla en una de sus piernas y la lastimó. Pero no iba a dejar que eso la detuviera. Se levantó y brincó. Y aunque no lo crean, atacó a los lobos con tanta fiereza... ...y ellos no podían contra ella. Pero el cuarto lobo, el más fuerte, estaba atrás mirando... ...esperando el momento en que se descubrió Inés para atacar. Y mientras ella peleaba, más débil se ponía. Cuando la atacó, tomó a Inés por la espalda... ...listo para morderla y acabar con ella. Fue cuando de pronto llegó Pepe y con mucho coraje, al ver que estaban lastimando a su esposa... ...se abalanzó sobre ese lobo y lo mordió tan fuerte que salieron corriendo. Oye, Coco, ¿cómo está la mamá Tejón y sus bebés? ¡Esperame, digita, que estoy contando el cuento! Inés tardó un poco en recuperarse de sus heridas... ...pero los bebés estaban a salvo y ningún lobo atacaría de nuevo a esa cueva de Pepe. ¡La moral deja de esta historia! Una madre es dulce y tierna, pero daría la vida por ti. Por eso y más, una madre es sagrada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.